no no que darte el batman batman anota uno batman anota uno si en 5 minutos ya lo vamos a subir ahorita 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 se la va a curar mira mira a fuerza si lo grabé le saque foto yo le saque foto y es de todo amigos suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima